Hola amigos, aquí Borja Capone, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy un vídeo que tenía ganas de hacer hace tiempo, me habíais pedido mitos y leyendas, si son verdad las cosas que se cuentan sobre los perros. Leyendas, pues hay una muy... que todo mundo conoce, una leyenda que lleva muchos años, la leyenda de el Doberman, si se vuelve loco, si no, que ha hecho unos vídeos al respecto. Pero habrá que volver a desmentirlo, ¿verdad? Pero antes de empezar con el vídeo, voy a pediros, si os apetece, que haga videoblogs de mi vida, como siempre hago cuando entra la primavera, en verano, como como, como me hago mis jugos verdes, que por cierto, me acabo de hacer uno. Y aquí me lo voy a tomar en directo, antes de empezar con el vídeo. Jugos verdes, muy recomendable para todo el sistema inmunitario. ¿Está bueno? Bueno, ahora lo vamos a ver. Venga, como la Matrix. Pepino, apio, limón y espinacas. ¿Está bueno? Pues ahora lo vamos a ver. Venga, a tope. Vamos ahí, vamos para adentro. Esto es buenísimo. Refrescante. Muy jodido de comer, muy jodido de ingerir. Pero no veas lo bien que vas al baño luego. Venga. Mitad y mitad. Brindamos. Para adentro. Ahí que vamos. Bueno, mitos y leyendas sobre los perros. Estaros muy atentos porque os voy a explicar si es verdad, si es mentira. Empezamos con el Boxer y el Staffordshire Bull Terrier. Si son los mejores perros para los niños. Después vamos a hablar del labrador. Si el labrador es un perro tan subiso como dicen. Si es un perro tan noble. Si es un perro incapaz de matar una mosca. Y vamos a hablar del pastor alemán. Si es el perro policía. Si es el perro más inteligente. Y si es un perro que todo el mundo lo puede tener. Mitos y leyendas. Vamos. Ah, lo antes. El doble. Se vuelve loco. Bueno, ya estamos aquí. Hace un poquito de fresquete. Bueno, ¿qué quiere Pimpinelo? Esperaros un poquito. Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Es el Boxer el perro niñera. Es el Staffordshire Bull Terrier. Que los he tenido. Los he visto todos en el programa. Ciclón y Abahía. El perro niñera. Es mi Pimpinelo un perro niñera. Pues él sí. Él es un perro súper niñera. Cada vez que vienen niños aquí a la academia. Se vuelve loco. Hay que desmitificar todo esto. Porque por el desconocimiento. Y por estos mitos. Muchas personas que tienen Boxer. O que tienen... Que sí, que se le ven juguetones y tal. Incluso que te pueden tirar al suelo. Y crear un accidente. Pues os digo que no existe un perro específico. Para todas esas cosas que cuentan. Se hace una foto. Hay fotos antiguas por ahí. Del siglo XIX. De un Stafford inglés. De un Staffordshire Bull Terrier. Con pitbulls y con boxers también con los niños. Entonces ya el perro niñera. Bueno. Sí, es verdad que son perros bastante nobles. En el caso, como siempre digo. Que vivan en un ambiente correcto. Que los humanos sepan controlar y dirigir al animal. Y que el genotipo del temperamento sea el adecuado. Para no provocar depredación excesiva. Porque todos los perros al final depredan. Ya sea más dominante o ya sea menos dominante. ¿Es entonces el boxer y el Staffordshire perros niñera? Pues no. Porque cualquier perro que sea sumiso como Pimpinello. Y que no tenga una depredación muy acentuada. Pues evidentemente podrá estar con los niños. ¿Puede un boxer y el Staffordshire estar con los niños? Sí. Pero atentos que hay boxers muy grandes. Muy nerviosos. Si se les motiva demasiado. Pueden tirar a un niño al suelo y hacerle mucho daño. Y una vez que el niño está en el suelo y llora. Los perros se les puede encender la depredación. Porque puede identificar al niño como una presa. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que entender a los perros a la perfección. Todas sus intenciones y todo, por supuesto, para poder entender esto, hay que darse cuenta de lo que el perro está sintiendo en ese momento, aprendiendo a la perfección el lenguaje corporal. ¿Es el Staffordshire y Bull Terrier, el Stafford inglés, el Staffie y el Boxer un perro niñera? Pues no. No es un perro niñera. No hay un perro específico para cada situación que el humano se ha inventado, se ha sacado de la manga. Porque es un perro muy efusivo, como muy amigable, entonces parece que con los niños se va a llevar muy bien. Lo que importa sea el genotipo del temperamento de cada individuo y el ambiente que tenga. Es decir, como sus humanos lo están tratando. ¿Labrador es el perro más noble que existe? Tampoco. Hice un vídeo del labrador. Ángelo Demonio está por ahí en el canal. Hay labradores muy dominantes. Pero como siempre digo, genotipo del temperamento, el ambiente en que viva, es la clave para que un perro muy sumiso pueda transformarse en un perro dominante por inseguridad. Y da igual un labrador. Da igual la raza. La raza es lo de menos. Así que, ¿el labrador es el perro más noble que hay? No. ¿Cuál es el perro más noble que hay? Pimpinero. ¿Hay labradores muy sumisos como abejas? Por supuesto. Ah, Borja, entonces, ¿por qué lo utilizan tanto para la once? Porque eligen un perro sumiso de esa misma camada. Aparte, están cruzados mucho perro sumiso con mucho perro sumiso con mucho perro sumisos y al final moldeas un poco esa genética. Pero hay labradores dominantes. Muchísimos labradores dominantes. Me he encontrado con un montón en todos estos años de clase y estos años de ver clientes. Muchísimos años. He visto un montón de labradores que llegan a pelearse, no te puedes imaginar, con sus congéneres en los parques. Por supuesto, es porque los humanos nunca entendieron a su perro. O sea, ¿que hay labradores sumisos? Claro. ¿Que hay labradores dominantes? Claro. ¿Que podemos transformar el propio genotipo del temperamento si no lo hacemos bien? Por supuesto. Sin embargo, decir que este perro ya es así por naturaleza, no. No es cuestión de la raza, es cuestión del individuo. ¿Que un labrador sumiso será muy sumiso? Claro que sí. Pero para eso hay que entender el genotipo del temperamento a la hora de elegirlo. ¿El labrador es el perro más noble que existe? No. Seguimos. El pastor alemán. El pastor alemán. El pastor alemán. ¿Cuántos habrá visto en mi vida? Es el perro más inteligente, es el perro más adecuado para una familia, es el perro que puede saber quién es malo, quién es bueno y lleva el policía en su sangre. No. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, todo se basa en el genotipo del temperamento. Y sí, y sí, un pastor alemán con un genotipo alto en dominancia, pues claramente va a tener cualidades de centinela, es decir, de defensa, va a cuidar la casa. Por supuesto que sí. ¿Por qué todos los perros son centinelas? Pero es el pastor alemán el perro policía que dicen, entonces Borja, ¿por qué lo lleva la policía? Bueno, porque es un perro grande, sí, evidentemente, tiene características de perro de guarda, con las orejas de punta, es decir, que está siempre muy a rececho, y si encima, pues hacemos adiestramiento convencional, pues vamos a explotar y a desencadenar mucho más. Entonces vamos a reforzar su instinto de guarda. ¿Que hay pastores alemanes que no tienen guarda? Muchísimos. ¿Que hay pastores alemanes que tienen mucha guarda? Y que son muy inteligentes también, pero puede haber un pastor alemán que no le interese absolutamente nada cuidar la casa, ni ladrar, ni ser centinela. ¿Que un pastor alemán con un buen genotipo del temperamento y bien controlado defiende bien la casa de su familia y puede tener síntomas de mucha inteligencia y de ser muy espabilado, muy rápido en sus actos, anticipando a lo que está pasando? Por supuesto, claro que va a aprender muchísimo, pero como siempre he dicho, todo se basa en el genotipo del temperamento. Seguimos. Amigos y amigas, siempre hay que pensar que antes de tener un perro, nada más entra en casa, o antes de tenerlo, habría que aprender su verdadera naturaleza. Esa es la clave para tener una simbiosis, un vínculo de confianza increíble con tu perro, como yo con Pimpinero. Pero no os dejéis llevar por los dichosos mitos y leyendas como la del Doberman, que se vuelve loco a los cuatro años y que es un perro de un solo dueño. Pues también es una leyenda, una leyenda urbana, una leyenda negra que ha destrozado a este animal hace unos años. Ahora ya no. Creo que hay mucha gente, más personas que no se creen esta leyenda, de personas que se siguen creyendo esta leyenda, aún así. Si hiciéramos una entrevista por la calle, hacia micrófono directo por la calle con las personas, seguro que de 50 personas, más de la mitad han oído la leyenda urbana del Doberman se vuelve loco, por no decir el 50%. Por no decir, por no decir más del 50%. Inclusive todo el mundo lo ha escuchado, casi seguro. ¿El Doberman se vuelve loco a los cuatro años? No, hay un vídeo por ahí que lo cuento. No, el Doberman no se vuelve loco a los cuatro años, es un perro fantástico, pero como siempre digo, lo importante es el genotipo del temperamento. Bueno, hablaremos el próximo día de los Rottweiler, una leyenda negra terrible también, por una película que hicieron en los años 80, que salían los primeros Rottweiler. Muchos de vosotros conocéis la película y en el vídeo de perros de cine, perros de película, lo comento. Así que pasaros por el canal, ir a ver perros de película, que ya voy diciendo cositas por ahí, y ponédmelo en la caja de comentarios, si habéis visto ese vídeo. De todas maneras, quiero que me dejéis en la caja de comentarios, que os leo a todos, qué perros creéis vosotros, que habéis escuchado, que son mitos, y que es un mito, y que lo que se ha contado es una realidad. Porque en el próximo vídeo, si este tiene muchos likes, si tiene muchos likes y os gusta, hablaremos si es verdad que el Border Collie y el pastor belga Malinois, el Malinois, necesita hacer un montón de ejercicios y un montón de juegos específicos para que esté equilibrado. Me lo dejáis en la caja de comentarios y darle a like, y compartirlo para que el vídeo rule y la gente lo vea. Amigos, todo se basa en entorno, genética y progenitores, para no desvirtuar su mente verdadera. Y si quieres tener un vínculo de seguridad y un vínculo de confianza increíble, ya sabes dónde encontrarme. Volca Camponi, Academy. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Nos vemos. ¡Chao!